Este día nuevamente en la zona de Azcapotzalco fue encontrada una toma clandestina de hidrocarburos en una bodega abandonada marcada con el número 169 de la colonia Industrial Vallejo. A decir del personal de Pemex, este hallazgo se logró debido a un fuerte aroma a gasolina y a la baja presión de los ductos. Esta toma se localiza sobre la calle Poniente 152 entre Norte 45 y Norte 59. De manera preventiva, varios predios a la redonda fueron evacuados y como sucede en estos operativos, no hay personas detenidas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.